Emiliano Sánchez, un exitoso joven ejecutivo, miembro de una de las familias más poderosas de México, se ve enredado en una gigantesca operación de lavado de dólares, donde se ve forzado a huir de su país. Buscando ayuda, va a parar en las puertas del Bar Garibaldi, donde conoce a Rosario Guerrero. Y sentí la presencia de un ser desconocido. Rosario y Emiliano conocieron el amor. Grabada en escenarios mexicanos y colombianos. Con un elenco de estrellas colombo-mexicanas, protagonizada por Carolina Ramírez y el actor mexicano Mark Thatcher. La Hija del Mariachi, gran estreno, lunes 14 de septiembre a las 7 de la noche por Canal 11, lo que quieres ver. Y allí nos vamos, si nos dejan.